A establecer estrategias que permitan finalizar el presente año con mayor aprovechamiento de las áreas aptas para la siembra, instó Osnay Miguel Colinas Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Villa Clara, en recorrido por zonas agrícolas del municipio de Remedios. Acompañado por autoridades políticas y gubernamentales del territorio, en la finca Las Papayas, perteneciente a la empresa agroindustrial azucarera Libertud Uquesne, el dirigente partidista se interesó además por el salario de los trabajadores y la vigilancia para evitar el lucho y sacrificio del ganado empleado en la labranza. Insistió en la importancia de la campaña de frío, que tiene lugar en un escenario económico complejo, pero que resulta fundamental para la agricultura. Tenemos que tener la certeza antes de que cierre el año que la mayor cantidad de área posible de nosotros esté sembrada. Y recuerden que la campaña de frío es verdad que estamos afectados por el combustible, pero es el 70% de la comida de un año, hay que fajarle con lo que sea, hay que fajarle con lo que sea, hay que recuperar la Junta de Güey, hay que recuperar los bolleros, es verdad que las grandes extensiones llevan combustible, entonces le pongo el combustible al lugar donde yo pueda tener en los polos productivos, en las máquinas bajo riego, en los diferentes sistemas de riego, las posibilidades de tener más rendimiento por cultivo. Y lo otro, bueno, sigo combatiendo. Como parte del periplo, Polina Rodríguez llevó hasta una de las áreas que se prepara para la siembra de papas y sostuvo un intercambio con funcionarios de la empresa municipal agroindustrial de remedios, entidad de reciente creación, elabora por estos días en la plantación de 125 hectáreas del tubérculo, labor que pretende finalizar antes del 31 de diciembre. Roberto del Portal y Maidiel Valle, para este espacio informativo.